Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy aquí, por fin, después de no sé cuánto tiempo que lleváis preguntándome qué estudié, en qué trabajo... Pues ahora sí, hoy me he decidido, voy a explicaros, pues eso, toda mi trayectoria desde que empecé a estudiar y hasta hoy en qué trabajo. ¡Empezamos! Voy a empezar explicándoos qué estudié. Yo me saqué la ESO en un colegio concertado y luego, como en el colegio concertado no tenía bachillerato, me cambié a un instituto donde estudié bachillerato social. En el que lo que peor se me daba, ya os lo digo, era geografía e historia del arte. Eran mis asignaturas, aunque me lo saqué. Oye, por lo menos no me saqué la selectividad después de hacer bachillerato. ¿Por qué? Uno de los motivos fue porque estaba cero motivada. En el instituto donde estudié no nos motivaban demasiado y eso es una de las cosas que, a pesar de que no os motiven, si podéis, intentadlo. Eso es mi consejo. Intentar y hacer la selectividad, aunque luego suspendáis. No pasa nada suspender. Ya encontraréis otra cosa, pero por lo menos lo intentáis. Eso querrá decir que si os la sacáis, pues eso que tenéis. Porque yo, hoy en día, no tengo la selectividad. Como no me saqué la selectividad, quería seguir estudiando y bueno, en el papelito en el que la Generalitat te dice qué cosas quieres estudiar, pues yo le di 25 millones de vueltas porque no sabía qué estudiar. Y es que salí del bachillerato perdida totalmente. Así que dije, una de las cosas, secretariado. Cuando yo hice la matrícula antes del verano, pues secretariado no tenía pinta de estar tan mal. Pero llegó septiembre, octubre, no recuerdo bien qué día exactamente empezamos. Y bueno, os cuento que fui el primer día a la clase y ya está. Fui el primer día, me dijeron las asignaturas que íbamos a hacer, en qué trabajaríamos. Pues definitivamente no es que yo no supiera que al final iba a acabar siendo secretaria, pero las asignaturas eran como protocolos, zarara. Y pensé en aquel entonces, que tenía 18 años, pues no me gusta. Que hoy un día a lo mejor, digo, ah, pues mira, no está tan mal. Pero en aquel entonces, pues no, no, no. Lo podía haber hecho en realidad, pero no. Salí de allí el primer día y lo primero que hice fue llamar a Gaby y decirle no vuelvo. A ver. Entonces volví a sentir que estaba perdida. Pero no todo estaba perdido. ¿Por qué? Porque encontré otra de las motivaciones. Mucha gente, ya desde bien joven, muchas de las que me estáis viendo probablemente, ya sabéis que querréis trabajar con niños. Yo no lo tenía muy claro, la verdad. Entonces, bueno, pues estuve mirando en internet qué curso podría hacer, porque ese año ya lo tenía perdido, no podía estudiar nada. Así que me saqué el curso de monitora de tiempo libre. Aquí, en Cataluña, se llama monitora de lleula. Cuando acabé el curso, nada más que acabé las prácticas, o sea, acabé el curso, teoría, luego prácticas, y al día siguiente de acabar las prácticas, en el mismo sitio, empecé a trabajar. Y ahora de eso os hablo luego cuando os hable de mis trabajos. Mientras seguí trabajando, o sea, porque yo ya encontré mi trabajo, no quise dejar de estudiar, porque yo siempre he trabajado mientras estudiaba a partir de bachillerato. Mientras yo ya trabajaba y demás en el sitio donde actualmente estoy de cedencia, me saqué el grado superior de educación infantil. Ya está todo acabado, ya hice las prácticas y demás, y soy educadora infantil. Y por si era poco, pues también me quise sacar el curso de directora de tiempo libre. Y mientras pasaba todo esto, también me sacaba cursos pequeñitos, de estos de pocas horas, de dinamización de patios, y de niños con necesidades especiales. A todo esto. Soy monitora de tiempo libre, directora de tiempo libre, y educadora infantil. Y ahora voy a hablaros de mis trabajos. Desde bien pequeña, en una oficina de un familiar mío, pues a mí me encantaba el tema de estar con el ordenador, hacer facturas, o sea, todo esto, hacer el IVA, hacer la renta, con el teléfono, cobraría los clientes, total, que todo eso lo hice aproximadamente, bueno, toda mi vida, desde que soy súper pequeña, vamos, desde que casi nací. No lo hacía en aquel momento, porque era muy chiquitica, pero que yo lo veía, veía cómo se manejaba el asunto, hasta que tuve aproximadamente unos 12 años o así. Hasta entonces, pues yo trabajaba, de eso trabajaba, y simplemente, bueno, era eso, ayudar. La verdad es que me encantaba, y hoy en día aún se me da bien eso de hacer de secretaria, aquello que no estudié, ¿sabéis, no? Y ahora viene cuando ya, a partir de este trabajo, durante todo el resto, estuve estudiando y trabajando a la vez. Aparte de luego irme a vivir con Gaby, bueno, todo eso. Lo primero en lo que trabajé así oficialmente fue de teleoperadora, de venta, de entradas al teatro a colegios. Yo llamaba a los colegios y decía, hola, soy Noidia de Tante Duca. Les explicaba qué obras de teatro había, y cada centro escolar decidía si quería o no quería ir a esa obra de teatro. Estuve aproximadamente 7 meses, y como estaba estudiando a tope y demás, lo dejé. Todos los trabajos de los que voy a hablar estuve poco tiempo. Normalmente, aunque me quisieran renovar el contrato, yo nunca decía que sí, y más que nada era porque eso, porque yo estudiaba y mi prioridad era estudiar, entonces, si en algún punto veía que eso me quitaba tiempo, pues dejaba de trabajar. Es verdad que puede parecer un poco irresponsable, pero yo cumplía con mi contrato y pues ya está, me iba después. También estuve trabajando en tiendas como Mango, Leftys y Foodlooker. De esas tres en las que sin duda me sentí mejor fue en Foodlooker. Me encantó, la verdad es que fue uno de los trabajos que más me han gustado, y bueno, lo dejé por eso, porque, bueno, es que cuando estaba en Foodlooker también estaba de monitora y también estaba estudiando, así que era un poco locura hacerlo todo a la vez. También, por si fuera poco, he estado trabajando de camarera en un Frankfurt, o sea, así, bastante polivalente. No lo vais a creer porque, bueno, como podéis ver y observar siempre, yo no llevo oro nunca, pero estuve siendo tasadora de oro. O sea, las tiendas estas en las que hubo un boom, que ahora alguna todavía hay, en las que hubo un boom y había en cada esquina un compro oro, pues yo estaba en uno de esos compro oro. Y nada, venía la gente con sus joyitas, yo las tasaba y decía, esto no es oro puro, esto sí es oro. Y mientras estaba en el compro oro estaba estudiando monitora de tiempo libre. Y bueno, ya os cuento, si es que es poco de lo que he trabajado, entonces pensé, pues qué menos, también quiero ser el monstruo de almacén. Así que trabajé en el almacén del Decaldón. Es uno de los trabajos también en los que más cómoda me he sentido, gente joven, gente que estudiaba como yo, entonces estuve muy a gusto. Y ahora sí, os vengo a contar con los trabajos en los que más tiempo he estado, que han sido definitivamente seis años, ahora haría siete, pero este año estoy de excedencia, así que fui, en cuanto acabé el curso de monitora de tiempo libre, hice las prácticas, y al día siguiente de las prácticas, recuerdo que me iba a casa de Gaby, y me llamaron, Noelia, que tenemos una sustitución, y dije, si ayer acabé la práctica. Entonces dije, pues vaya que voy. Total, que desde aquel entonces empecé a trabajar ahí, no fui fija desde el principio, pero hoy día sí lo soy, y además estoy de excedencia. Bueno, no sé si algún día volveré, quién sabe, ojalá que sí, porque la verdad es que es un trabajo que me gusta mucho, pero la vida sigue, entonces yo no voy a dejar de trabajar, tampoco voy a dejar de estudiar, y nunca se sabe. Además de eso, ya sabéis, me saqué el curso de directora de tiempo libre, por lo que estuve durante un tiempo trabajando de coordinadora de monitores, hasta el año pasado, que estaba muy embarazada y todavía trabajaba de eso. Además, también estuve de monitora de deporte, de niños de P3, P4 y P5, también estuve de profe de informática. Y bueno, eso es todo lo que he hecho hasta hoy. Hoy en día soy coordinadora de un casal de verano, en el que además hay muchos niños, muchos monitores, y estoy súper orgullosa de que hayan querido contar conmigo, porque, bueno, es un trabajo que me gusta mucho, que me hace muy feliz. Y también os quiero hablar de YouTube. YouTube, sí, para mí sí es un trabajo, porque hoy en día sí que es verdad que se ganan los ingresos en los que llegan a casa. YouTube como tal, o sea, YouTube como YouTube, da muy poco dinero. A nosotros, sí que es verdad que hay gente que tiene muchas visualizaciones, muchos seguidores, y sí pueden vivir solamente de YouTube, pero nosotros, por ahora, solo de YouTube no podríamos vivir. Independientemente de que las colaboraciones, aunque no todas nos pagan, la gran mayoría de colaboraciones a nosotros no nos han pagado, pero muchas otras sí, y es con eso con lo que se puede combinar YouTube, las colaboraciones, y en nuestro caso, pues Gaby que trabaja, y yo que también trabajo. Así que ya veis el cúmulo de cosas, y es que nunca, jamás en mi vida le he dicho que no a un trabajo. O sea, siempre que me han ofrecido un trabajo, pues he dicho que sí. Nunca he dicho que no. Independientemente de que luego estuviera dos meses, tres meses, y lo dejara, pero siempre, por lo menos, lo he intentado. Otra de las preguntas que me hago hoy en día, y esto ya a modo personal, y es si volveré a estudiar alguna vez en la vida. Y yo creo que sí, porque la verdad es que me gusta estudiar. Sí que es verdad que no soy la típica que estudia y está todo el día, y no, no, no. Yo nunca jamás en mi vida he estudiado, y mis padres lo saben, que yo nunca me sentaba a estudiar ahí tres semanas antes, no, no, yo el día anterior estudiaba a tope. Sí que es verdad que en clase, independientemente de que estuviera ahí con el colegueo y pasara un poco a veces de los profes, que eso no se tiene que hacer, pero es verdad, en algún caso lo he hecho. Yo no era la típica que estudiaba, la empollona, no, no. Aunque me parece muy bien a mí los que estudian, porque yo creo que... cogen más, cogen más toda la información, ¿sabéis? Yo a veces he pensado, a veces hay información que he perdido por el camino. Bueno, estudiaba, me sacaba un 5 o un 6 o un 7, que eran mis notas así, base, y luego pues casi todo se me olvidaba. Yo creo que, bueno, pues hay que interiorizar más lo que estás estudiando, sobre todo si te gusta. Ese es el problema, que a veces la educación en hoy en día... Entonces no estamos muy motivados, y ese es el problema. Pero bueno, durante la vida supongo que todos encontraremos nuestro sitio, por eso yo hoy en día no voy a dejar de buscar mi sitio. No sé dónde voy a acabar, no sé si con 50 años seré educadora infantil o no, porque realmente, bueno, ahora lo pienso y digo, educadora infantil, tengo diástasis, tengo una hernia, no sé si podré trabajar algún día de educadora infantil, aunque me encanta. Pero bueno, tengo un abanico de posibilidades, porque he estudiado varias cosas. Me gustaría también hacer periodismo, quizá publicidad, pero no voy a dejar de estudiar. Algo encontraré para volver a sentarme y a volver a hacer cositas, porque creo que es muy importante no dejar de aprender, tanto de la vida como de todo en general. Entonces mis consejos, lo que os doy, que con esto ya acabo el vídeo, espero haber resuelto todas vuestras dudas. Si tenéis alguna más, ya sabéis, me lo podéis decir en los comentarios. Yo sí puedo, siempre que puedo, ya sabéis, contestaré vuestras dudas. Y, ¿qué os cuento? Pues, bueno, mis consejos son que no dejéis de aprender, de eso, de nada, de la vida. No dejéis de estudiar, que estudiar está muy bien, aunque a veces penséis que no. A muchos os pasará como a mí, y es que os sentiréis perdidos cuando acabáis bachillerato y digáis, no sé qué hacer con mi vida. O incluso que creáis que sabéis lo que vais a hacer con vuestra vida, pero luego os deis cuenta de que os habéis equivocado. Eso nunca se sabe. Yo creo que es muy importante, en general, no solo en los estudios, equivocarse. No pasa nada con eso, con los baches que nos va poniendo la vida. Es con lo que más aprendemos. Y sacar siempre la parte positiva de todo lo que vayáis haciendo durante la vida, tanto en los trabajos como en los estudios. Como la gente que os vaya a rodear en ese mundo, ¿no? En el mundo del trabajo y demás. Pero una de las cosas más importantes para mí es ser feliz. Ser feliz en todo lo que hagamos. El trabajo nos quita muchas horas de nuestro tiempo. Y eso quiere decir que en el trabajo tenemos que encontrar la felicidad. Y si por lo que sea no sois felices en el trabajo en el que estáis, no perdáis la esperanza, seguir buscando vuestra motivación. Y tengáis la edad que tengáis, eso no importa. Podéis cambiar y arriesgaros. O sea, yo creo que siempre me he arriesgado. He perdido trabajos en los que estaba bastante a gusto y en los que más o menos el sueldo no estaba mal. Pero no me llenaban. Creía que no era mi sitio, aunque nunca se sabe. El trabajo y los estudios quizá no sean aquello que te vayan a dar la seguridad para toda la vida. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, como último consejo, que nadie os diga nunca que no podéis hacer algo porque siempre que os lo propongáis podréis. Da igual la edad que tengáis. Nunca es tarde para encontrar la felicidad.